entonces vamos a analizar el día de hoy el módulo ocho del libro del nuevo conductor que habla o trata de conducción en circunstancias especiales ya que vamos a aprender o que vamos a tratar en este módulo aquellas circunstancias adversas de clima o iluminación que pueden obstaculizar de forma negativa la buena conducción de un vehículo ya aquí se establecen las reglas básicas para la conducción con lluvia especialmente cuando existe aqua planning nieve niebla o fuertes vientos también vías iluminadas de forma deficiente como pueden ser los túneles ya lo primero que vamos a tratar acá va a ser la oscuridad ya la capacidad de deducir distancia para nosotros depende de que veamos colores y contornos claros ya si yo veo colores y contornos claros va mi capacidad de deducir por ejemplo distancias va a ser obviamente mejor esto va a variar con el tipo de ropa que use la gente es muy importante esto también ya por ejemplo hablando de luces bajas con una persona con ropa oscura yo la voy a deducir a 25 metros ya a una distancia de 25 metros recién yo voy a distinguir una persona que utilice ropa oscura ropa negra por ejemplo ya con ropa clara ya ropa blanca amarilla la voy a deducir o a distinguir a 60 metros ya a mucha más distancia la voy a distinguir con con ropa clara y ya con ropa reflectante cierto un chaleco reflectante o elementos especiales ya lo voy a distinguir a 125 metros ya al doble de con ropa clara entonces varía bastante imagínense con ropa oscura 25 metros es una distancia súper corta ya con ropa clara obviamente aumenta más del doble y con ropa reflectante ya lo puedo deducir a 225 metros si hablamos de luces altas primero dejar en claro que las luces altas ya proyectan un mínimo de 50 metros ya hasta 50 metros proyectan las luces bajas y las luces altas proyectan hasta 150 metros ya o un mínimo de 150 metros es lo que proyectan las luces altas entonces ya con las luces altas a una persona con ropa oscura yo la voy a distinguir a 150 metros que es bastante ya hay mucha la diferencia con ropas claras a 300 metros y ya con ropa reflectante casi medio kilómetro 450 metros voy a distinguir una persona con ropa reflectante con mis luces altas ya esto es muy importante por eso que en zonas rurales por ejemplo que son muy mal iluminadas muchas veces no tienen iluminación las vías rurales tenemos la obligación de utilizar nuestras luces altas siempre y cuando no puedan encandilar a otro conductor ya ya sea en un cruce con otro conductor o desde atrás y lo podamos encandilar a través de los espejos retrovisores y ahí está el recuadro entonces con luces bajas ropa oscura 25 ropa clara 60 y ropa reflectante 125 con luces altas ropa oscura 150 ropa clara 300 y ropa reflectante 450 metros por ejemplo acá aquí me está estamos hablando de las luces bajas entonces a 25 metros con ropa oscura a 60 con ropa clara y a 125 con ropa reflectante qué pasaría por ejemplo si yo conduzco en una vía rural cierto a 70 kilómetros por hora a 70 kilómetros por hora y yo a 25 metros recién veo a esta persona con ropa oscura qué pasaría aquí alcanzo a frenar yo alcanzo a detenerme más que nada si a frenar voy a alcanzar cierto quizás voy a reaccionar y voy a empezar a frenar pero alcanzo a detener el vehículo yo al ver una persona a 25 metros no cierto no dice a elizabeth mar se dicen que no ya obviamente si yo voy a 70 kilómetros por hora es porque voy en una vía rural cierto porque en una vía urbana no puedo andar a más de a circular más de 50 entonces por eso sería acá la importancia de ir con las luces altas ya por ejemplo yo con las luces altas lo voy a distinguir a ciento con ropa oscura claro con ropa oscura 150 metros entonces si voy a 70 si alcanzaría a frenar si voy con las luces altas por ejemplo si yo voy a circulo a las mismas 70 kilómetros por hora y lo veo a 120 a 150 metros si alcanzo a frenar porque a 70 kilómetros por hora mi distancia total de detención sería 7 por 3 21 y 7 por 5 35 serían alrededor de 55 metros para detener el vehículo por ende si alcanzaría a frenar en este caso con las luces altas pero con las luces bajas no ya entonces si es relevante el tema de nuestras luces y obviamente también la el tipo de ropa que utilicen los peatones ya acá vamos a ver un ejemplo este video bastante largo pero les voy a poner un ejemplo yo de qué pasa por ejemplo mayor acción iluminada acá miren aquí miremos atentamente el video acá vamos en una vía urbana cierto el conductor debe estar circulando unos 40 kilómetros por hora tranquilamente le da el semáforo verde cierto realiza el viraje no venían peatones más de 40 kilómetros por hora 30 kilómetros por hora él no no va a más de 30 40 kilómetros por hora acá el semáforo está en rojo justamente dio el verde y él va a cruzar ahora qué pasa con la persona vestida de negro no lo vemos cierto prácticamente no se ve obviamente acá los peatones están cruzando mal están cruzando color roja ya pero el peatón con con ropa negra no lo vamos a ver si yo vengo por ejemplo acceso de velocidad en una zona urbana por ejemplo acceso de velocidad sería ir a más de 50 70 kilómetros por hora es probable que yo no alcance a frenar si este peatón cruza ya esa es la importancia de la ropa por ejemplo a estos peatones los que vienen después yo sí lo utilizo mejor con ropa clara pero el que va con ropa oscura claramente no lo veo ya yo prácticamente no lo veo entonces ahí está como el ejemplo dice cuando se deben encender las luces del vehículo ya para poder ver y ser visto desde 30 minutos después de la puesta del sol y hasta 30 minutos antes de su salida ya esa es la respuesta correcta en caso de una pregunta de examen en la municipalidad y es bien recurrente esa pregunta cuando debo encender las luces del vehículo desde 30 minutos después de la puesta del sol ya y 30 minutos antes de su salida en la mañana o sea durante toda la noche y cuando las condiciones de visibilidad lo hagan necesario por ejemplo neblina lluvia ya tenemos que encender también ahí hay algunos estudios que dicen que circular con las luces bajas encendidas todo el día sería recomendable para ser visto y para ver mejor ya en zonas urbanas las luces obligatorias son las bajas ya en zonas urbanas siempre debemos utilizar solamente las luces bajas y en zonas rurales o caminos las luces obligatorias son las altas ya por qué porque los caminos rurales son no no son iluminados muchas veces ciertos son caminos más oscuros donde aparte que la eh eh circulamos a a más alta velocidad ustedes saben que en zonas urbanas la eh la velocidad máxima es 50 kilómetros por hora y por ejemplo en zonas rurales en una zona rural de una pista por sentido sin ninguna señal que diga otra cosa cuál sería la velocidad máxima permitida alguien sabe esa respuesta en una vía rural de una pista por sentido donde no haya ninguna señal que diga lo contrario cuál sería la velocidad máxima permitida 100 me dice elisabeth marce me dice que es 100 y asna también dice que es 100 y es la respuesta súper correcta ya es 100 si tiene dos o más pistas por sentido serían 120 siempre y cuando no hay alguna señal que indique otra cosa cierto ya entonces en zonas rurales o caminos obligatorias son las luces altas recuerde bajar las luces cuando se encuentre con otro vehículo de frente ya o cuando vamos a eh alcanzando otro vehículo desde atrás cierto también debemos bajarlas no bajarlas cuando se encuentre con peatones o personas no tenemos que no es necesario bajar las luces ahí en vías interurbanas como autopistas por ejemplo siempre debemos llevar las luces encendidas ya en autopistas siempre tenemos que llevar las luces encendidas cuando nos adelanten proporciona que él adelanta conduciendo con las luces altas hasta que lo adelanten por completo ya o sea si yo voy en una vista en una en un camino rural y veo que un vehículo que viene atrás mío viene con intención de adelantarme yo debo bajar las luces hasta que él ya aparezca de manera oblicua a la izquierda mía o sea al lado mío ahí yo recién bajo las luces porque ya sus luces ya están proyectando hacia adelante y no va a ser necesario que yo lleve las mías encendidas cierto entonces yo bajo mis luces o sea apago las luces altas y dejo encendidas solamente las bajas hasta que él me adelante una vez que él avance lo necesario yo las vuelvo a encender ya las luces altas de su vehículo deben alumbrar la vía a ambos durante el adelantamiento ya recuerden no cambiar el color de sus luces delanteras estas deben ser blancas o amarillas ya tienen que ser siempre blancas o amarillas no hay otros colores gente que pone de repente las luces con un tono azulado esas luces no son no están dentro de la norma ya es importante saber que cuando llevamos carga siempre debe ser instalada de forma equilibrada en el vehículo si lleva carga pesada en la parte posterior puede variar la proyección de las luces el volante tiende a ponerse más liviano también ya esto es clave también cuando estacione en la vía pública sin alumbrado encienda las luces de estacionamiento para facilitar ser visto cuáles son las luces de estacionamiento cuando nosotros giramos el comando nos vamos a encontrar una luz que está antes de la luz baja ya que no proyecta hacia adelante se van a encender las luces del tablero seguramente y se van a encender unas luces tenues que son más para ser vistos que no proyectan esas son las luces de estacionamiento o luz de posición ya que sirven para marcar mi posición y que los demás me vean cierto por eso dice cuando estaciona una vía pública sin alumbrado debemos siempre mantener nuestras luces de estacionamiento encendida no las bajan y las altas ya apagamos las luces pero dejamos la luz de estacionamiento encendida para ser visto para facilitar que los otros usuarios nos vean ya dice que si su vehículo ha sufrido alguna falla es importante que instale con anticipación el triángulo para casos de emergencia si su sistema eléctrico funciona encienda también las luces intermitentes ya esto es importante también si quedamos en pana tenemos que encender inmediatamente la luz de advertencia de peligro ya el triángulo es la luz del triángulo luz de advertencia de peligro luz de emergencia que enciende los cuatro intermitentes a la vez ya si cambia luces bajas por un momento en la curva o cambio de rasante podrá descubrir peatones u obstáculos al resplandor de las luces de los vehículos que vienen en sentido contrario ahí hay otro videito que también pueden ver ya las luces de otros vehículos al conducir en la oscuridad es importante que usted sepa reconocer a través de las luces los distintos tipos de vehículos con los que se puede encontrar vehículos motorizados de cuatro más ruedas en la parte delantera tienen dos focos que proyectan luces altas y bajas dos luces de estacionamiento y dos luces destellantes de viraje en la parte trasera nos vamos a encontrar con dos luces de estacionamiento dos destellantes de viraje dos luces de retroceso dos luces rojas fijas dos luces de freno y una que ilumina la placa patente ya acá dice parte trasera dice dos luces de freno ya acá está estaba buscando esto y casi todos los vehículos disponen de una tercera luz de freno que va al medio ya tenemos dos luces de freno laterales y más la luz de tercera luz de freno que va mayormente al medio en la parte superior ya así nosotros podemos reconocer un vehículo motorizado de cuatro o más ruedas vehículos de carga y locomoción colectiva ya estos llevan además luces amarillas frontales en ambos extremos de la parte superior de la carrocería esto es más que nada para para indicar el la altura y el ancho del vehículo mayormente los vehículos de carga y las micro los buses ciertos son más altos son más grandes entonces estas luces amarillas en los extremos nos van a indicar el ancho máximo y la altura también deben llevar luces rojas en los extremos de su parte superior trasera motocicletas y motonetas en la parte trasera proyectan un solo foco ya que proyecta las luces altas y bajas es uno solo no dos como en un vehículo y en la parte trasera también una luz roja fija luz de freno y dos luces destellantes de viraje acá en la parte delantera también llevan dos luces destellantes de viraje las motos tiriciclos y bicicletas en parte delantera un foco que proyecta luz frontal y parte trasera una luz roja fija los vehículos de tracción animal y cartones de mano también deberían llevar luces ciertos deben llevar un farol en la parte delantera de cada uno de los costados que sobresalga de la estructura y que proyecte una luz blanca hacia adelante y una luz roja hacia atrás ojo que esto no siempre se cumple tenga presente que todas las luces que los vehículos proyecten hacia adelante son blanca y amarillas y las que proyectan hacia atrás son rojas con excepción de las de retroceso que son blancas y las de viraje trasera que también pueden ser rojas o amarillas ya mayormente son amarillas acá conducción de noche en la zona en zona con alumbrado público al conducir por una zona urbana que posee alumbrado público usted no lleve no debe llevar encendidas sus luces altas ya en estos lugares cuente siempre con el hecho de que los peatones ciclistas niños y usuarios no siempre son lo suficientemente visibles como vimos en el vídeo hace un rato además actúan como si fuera de día creyendo que se les puede ver muy bien a la luz de las iluminarias en estas circunstancias no es necesario que usted ponga especial es necesario que usted ponga especial atención ya que puede resultar difícil descubrir a tiempo a estos usuarios ya y ya pasando de las luces vamos a hablar un poquito de la conducción con carga ya a pesar de que usted está anotando la clase b hay gente que igual carga de repente los vehículos camionetas pick up cierto entonces también tenemos que saber que la conducción con carga es distinta una carga pesada puede modificar la trayectoria de su vehículo por lo tanto no espere que su funcionamiento sea igual al que está acostumbrado en conducción normal la aceleración será más lenta cierto y las distancias pueden las distancias de tensión pueden aumentar un vehículo con carga a mí me va a costar más moverlo cierto más romper la inercia del vehículo y también me va a costar más detenerlo una vez que ya tome velocidad me va a costar mucho más detenerlo eso tengo que tenerlo claro un vehículo con carga ya por eso que los camiones por ejemplo los vehículos de carga tienen otros tipos de frenos como frenos auxiliares nosotros como nos vamos a utilizar nos vamos a nos estamos estando para conducir camiones cierto los vehículos que vamos a conducir solamente tienen el freno de servicio el freno pedal más el freno estacionamiento buenos días me dice casa dice hola buenos días buenos días entonces con carga pesada en la parte posterior de su vehículo sentirá el volante más liviano ya obviamente porque el peso lo va a tener atrás la parte de adelante tiende a levantarse un poco y el vehículo tenderá a girar más de lo esperado ya buenos días clever también puede salirse de foco los faros delanteros con una carga pesada en la parte delantera tenderá a girar menos ya si tenemos la todo el peso en la parte delantera obviamente va a ser más pesado el viraje que si lo llevara por la parte de atrás y un porta equipaje en el techo o pequeño remol que le permitirá una distribución más uniforme de la carga buenos días Isabel al poner carga en el interior de su vehículo no obstruye a la visión de las esquinas traseras ni del campo visual del espejo retrovisor nunca lleve objetos duros con puntas o pesados en el estante de atrás ya que con pequeño choque o frenada brusca pueden transformarse en verdaderos proyectiles ya ojo ahí el peso aumenta mucho yo por ejemplo el peso de un celular o de algo no sé de un tamaño similar con un choque la fuerza puede aumentar demasiado y eso si nos puede nos puede golpear la cabeza puede ser puede ser muy grave ya entonces objetos sueltos tampoco tenemos que llevar gente que de repente lleva el traba volante del auto atrás el extintor suelto ya todas esas cosas tenemos que evitarla al llevar carga extra la presión y el tamaño adecuado de los neumáticos es muy importante para su seguridad es probable que los neumáticos necesiten más aire o quizás que sean de mayor tamaño consulte para ello el manual de su vehículo y a quién se lo vendió ya por ejemplo si yo voy a cargar si mi vehículo lo voy a utilizar más más que nada para carga ya si yo me compro un furgón un furgón por ejemplo un utilitario si lo voy a utilizar para carga tengo que obviamente tener los neumáticos más inflados va a necesitar más aire o quizás subir un poquito el tamaño del neumático hasta lo que aguante el vehículo cierto de fábrica nunca saliéndose de los márgenes de lo que aguante el vehículo de fábrica cierto controle la sujeción de la parrilla procure que la carga no pueda desplazarse al frenar al girar o acelerar sujetándola firme si cubre la carga con una lona considere el efecto de viento producido por la velocidad no sobrecargue la parrilla tenga en consideración la estabilidad del vehículo y la resistencia del techo ya acá estamos claramente hablando de un vehículo que no es para carga estamos hablando de vehículos particulares entonces tenemos que tener eso en cuenta ya mi vehículo particular yo claro le puedo poner una parrilla pero tengo que ver cuánto aguanta el techo de mi vehículo porque no está especializado para carga cierto a lo mejor para carga liviana pero eso tengo que tenerlo claro ya tengo que tener muy clara la resistencia del techo también podemos conducir con remolque ya alguien sabe alguien sabe cuál sería el peso máximo de un remolque de la carga de un remolque para un vehículo alguien tiene esa respuesta alguien sabe cuál sería el peso máximo del remolque en este caso para un vehículo y ahí me están diciendo tres mil quinientos kilogramos ya eso es el peso máximo en conjunto porque la clase se ve a mí no me permite conducir más de un vehículo más de tres mil quinientos kilos entonces en conjunto en conjunto entre el vehículo y el remolque y la carga no pueden superar los tres mil quinientos kilos ya esa sería esa respuesta me están dando ustedes ya que entre lo que pesa el vehículo que puede ser una tonelada ya el remolque más su carga y más los ocupantes no pueden pasar los tres mil quinientos kilos pero el remolque en sí cuál sería el peso máximo del remolque setecientos cincuenta kilos me dice Antonia Alexis me dice setecientos cincuenta kilos y debo decirles que no es correcto ahí me están esa respuesta sería si yo les preguntase después de cuánto peso de un remolque tiene que tener freno ya freno de inercia y freno de emergencia ahí sería la respuesta setecientos cincuenta kilos ya el peso máximo del remolque no debe exceder el peso de la unidad motriz ya la carga del remolque no debe exceder el peso de la unidad motriz si mi auto por ejemplo por manual ya si yo me voy al manual de mi vehículo dice que mi vehículo pesa 1.2 toneladas o sea mil doscientos kilos el remolque no puede exceder este peso nunca puede exceder el peso de la unidad motriz en conjunto no pueden exceder los tres mil quinientos kilos y si el remolque tiene pesa más de setecientos cincuenta kilos tiene que tener freno de emergencia y freno de inercia ya aquí dice que la licencia a conducir permite conducir vehículos con un remolque liviano cuyo peso no exceda la tara de la unidad motriz lo que les conversaba hace un rato que en la tara el vehículo solo sin ocupantes ni carga esa es la tara del vehículo ya el peso bruto vehicular sería el vehículo con con todo lo que queramos echar encima ya pero la tara es el peso del vehículo así vacío ya entonces el remolque nunca debe exceder la tara de la unidad motriz ese sería el peso máximo del remolque y siempre que el peso total no supere los tres mil quinientos kilos peso bruto total ya remolque carga del remolque esa motito que bajaron arriba el auto más yo quizás mi familia y dos amigos que tengo que suba atrás ya no puede pasar el peso bruto vehicular tres mil quinientos kilos ya y recuerde que al conducir remolque debemos utilizar instalar espejos adicionales ya si es necesario para ver mejor recuerde que aquí nuestra vista hacia atrás son los espejos ya los espejos retrovisores van a ser mis ojos hacia atrás para ir pendiente del remolque es importante que cuando conduzca remolque con capacidad de carga superior a setecientos cincuenta kilogramos estos deben llevar frenos de inercia ya los que me decían setecientos cincuenta kilos máximo no que cuando el remolque conduzca tengo una capacidad de carga superior a setecientos cincuenta kilos estos deben llevar frenos de inercia que si es que a mí se me desconecta el remolque el remolque se frena inmediatamente ya estos frenos funcionan con el mismo peso del remolque y además deberán un freno de emergencia en caso de que el remolque se desprenda del vehículo ya es importante revisar el enganche del remolque antes de ocuparlo recuerden que si el remolque comienza a zigzaguear así a moverse de un lado a otro cierto no debemos acelerar mantenemos ahí la velocidad sin acelerar ni frenar hasta que recupere la estabilidad tenemos que antes de comenzar a conducir con remolque tenemos que controlar que la carga del remolque esté bien distribuida que la presión sobre la esfera sea correcta que el remolque vaya bien enganchado que las conexiones de luces de frenos y eléctricos estén bien enchufadas que todas las luces funcione y estén limpias que el freno de estacionamiento del remolque esté suelto que las patas y el apoyo estén sujetas y atornilladas que los espejos retrovisores del automóvil estén bien ajustados y que los sistemas de freno funcionen ya acá hay un videito que pueden ver también que ahí dice nos refuerza que los remolques de capacidad de carga superior a setecientos cincuenta kilos deben poseer frenos ya acá tenemos que nosotros cargar bien el remolque cierto distribuir bien la carga porque qué pasa si yo cargo acá adelante nomás el remolque se va a ir hacia adelante va a bajar la esfera cierto y voy a tener problemas con mi vehículo si cargo solamente atrás va a ser todo lo contrario y me va a levantar la cola el vehículo así que tiene que ser siempre bien destruida la carga ya 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 hablamos del remolque entonces ahora vamos a ver conducción en autopista ya la conducción en autopista siempre genera un desafío para los nuevos conductores siempre como que genera algo de de miedo que la autopista que chuta nunca manejaba una autopista les comento que manejar una autopista no es difícil para nada de repente es mucho más cómodo manejar una autopista es mucho más fácil menos estresante ya pero si es más peligroso obviamente tiene a mayores velocidades es más el riesgo es de accidente de sufrir un de sufrir un accidente grave cierto entonces en la autopista y autovía los vehículos circulan a velocidades más altas que en otras vías por lo tanto también se tiene que pensar más rápido ya especialmente importante es que usted utilice sus espejos permanentemente y que esté más alerta a las condiciones de las vías que en otras calles o caminos ya tenemos que estar más atento mi capacidad de reacción y mi capacidad de percatarme de un de un obstáculo tiene que estar ahí un poquito más atenta porque obviamente me voy a demorar más en frenar ya acá las velocidades las velocidades en autopista varían entre ochenta hasta ciento veinte kilómetros por hora no tiene que asegurarse que su vehículo pueda desarrollar una velocidad adecuada ya que quiere decir eso que si mi vehículo no está con algún problema mecánico no sé no pasa los cincuenta kilómetros por hora por algún motivo no voy a usar autopista cierto que tenga la presión correcta los neumáticos y suficiente combustible siempre hay que evitar quedar en pan en autopista porque puede ser muy peligroso para nosotros y para los otros conductores si yo quedo detenido en la autopista es complejo ya que tenga suficientemente aceite refrigerante para poder llegar a lo menos hasta la próxima estación de servicio y verifique que los parabrisas espejos y luces y focos estén limpios es importante planificar nuestro viaje saber dónde va a entrar a la autopista y dónde la va a abandonar ya no estar ahí como improvisando una autopista de que chuta aquí salgo aquí no ya en ningún caso la auto usa la autopista si su vehículo no puede alcanzar altas velocidades ya al ingresar una autopista por ejemplo existe una pista especial llamada pista de aceleración que en este caso es esa ya que yo al ingresar a la autopista en esta pista de aceleración que muchas veces un poco más larga que esta en este espacio yo tengo que igualar más menos la velocidad del tránsito en la autopista para poder ingresar cuando tenga la posibilidad obviamente cierto usted debe permanecer en la pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permite incorporarse a ellos con seguridad los que circulan por la autopista tienen prioridad ya en ningún caso tenemos prioridad nosotros ya cuando vamos ingresando a la autopista si yo por ejemplo ingreso y no tengo la posibilidad de ingresar me detengo al final de la de la pista de aceleración y espero hasta tener la brecha para poder ingresar ya hay que usar mucho los espejos acá nosotros yo siempre digo a los alumnos use los espejos por lo menos que mire los espejos ambos cada diez ocho o diez segundos por lo menos ya y obviamente también volteando la cabeza mirando por encima de nuestro hombro para verificar los puntos ciegos ya también en la salida de la autopista existe una pista de desaceleración que vendría siendo esta la contraria ya que la vamos a utilizar desde desde un principio cierto vamos desacelerando y adaptando nuestra velocidad para salir acá de la autopista es súper importante también la conducción en autopista la regla de los tres segundos ya cuando se conduce a altas velocidades cuál es la regla de los tres segundos que hemos hablado muchas veces es por ejemplo yo voy conduciendo acá acá está el este furgón por ejemplo yo voy en este furgón cuando este vehículo pase por un punto ya por ejemplo por este cartel verde que está acá este pequeñito yo cuento pienso comienzo a contar mil ciento uno mil ciento dos mil ciento tres y después de que conté mil ciento tres recién tengo que estar pasando yo por este cartel ya si por ejemplo mi distancia es menor tengo que quitar el pie del acelerador para llevar una distancia de tres segundos esa es la regla de los tres segundos ya que la distancia que tengo que llevar con el vehículo que va adelante esto es siempre en circunstancias normales ya si las situaciones del tránsito por ejemplo las condiciones climáticas son adversas tengo que aumentar la distancia al doble si es necesario ya dice no se detengan autopista menos que se produzca una emergencia o se lo solicite un carabinero la distancia de trescientos metros doscientos metros y cien metros al inicio de una pista de desaceleración para abandonar un autopista se informan con señales especiales de color azul acá creo que no están ya pero si se van se van indicando acá unas señales de color azul donde dice que faltan trescientos metros dos cientos metros y cien metros para abandonar la autopista no olvide esta secuencia espejo señalización y luego maniobra ya esto es súper importante en autopista yo tengo que mirar por el espejo señalizar volver a mirar si es necesario recién hago la maniobra ya tenga especial cuidado durante la noche y cuando haya escasa visibilidad ya que en tales circunstancias es más difícil apreciar velocidades y distancias en autopistas y carreteras debe circular por la pista derecha cuando su velocidad sea inferior a la máxima permitida y debe circular también por la derecha a menos que vaya a sobrepasar ya a vehículos que van a menos velocidad siempre debe sobrepasar a los vehículos solo por la izquierda ya si sobrepasa una motocicleta debe dejar una distancia lateral de seguridad no debe utilizar la verma para circular ya en autopista no se circula por la verma no se estaciona a menos que sea una emergencia tampoco las señales de tránsito están para protegerle respete respételas haga lo que éstas les indiquen y conduzca con cuidado cuando le adviertan un peligro ya y acá habla un poquito de cómo salir de la autopista habla de la pista de desaceleración se distingue por líneas segmentadas más anchas de lo normal veamos acá si está en la foto acá por ejemplo cuando va a iniciar una pista de desaceleración estas líneas segmentadas son más anchas que lo normal ya eso indica que viene una pista de desaceleración dice al menos que las señales le indiquen que una pista lo lleva directamente fuera de la autopista usted deberá abandonar la autopista por una vía lateral a la derecha mire las señales que le informan acerca de su salida y ubíquese con anticipación en la pista del lado derecho importante yo no puedo si yo voy a salir un poco más adelante cierto yo sé que ya está pronta mi salida obviamente no voy a ir por la pista izquierda no voy a ir sobrepasando tengo que tratar de ubicarme la pista derecha para poder salir señalizamos la derecha y disminuimos su velocidad cuando sea necesario la pista de desaceleración para salir de la autopista se distingue por líneas segmentadas más anchas que de lo normal ya al salir de una autopista su velocidad puede ser mayor que la que usted cree ya ojo con eso tenemos que adaptar nuestra velocidad al principio como que nuestro cerebro no adapta bien la velocidad cierto por eso tenemos que apoyarnos en el velocímetro yo puedo ir saliendo como quizás estuve conduciendo mucho rato a 100 kilómetros por hora aproximado que es lo que permite la autopista yo al salir muchas veces mi cerebro piensa que yo voy a una velocidad correcta cierto y claro puedo ir 80 a lo mejor pero al final la velocidad máxima abajo va a ser 50 yo voy a pensar que voy bien pero al final voy a velocidad excesiva cierto por eso es importante apoyarse en el velocímetro como dice aquí aquí hablamos un poquito de conducción en túneles ya obviamente la construcción de autopista urbana ha significado también que hoy en día sea más cada vez más frecuente la circulación por túneles muy extensos ya en la costanera norte acá por ejemplo en varios bueno en varias autopistas de a lo largo de chile pasan también por túneles y un correcto comportamiento en ellos supone adoptar adicionalmente algunas precauciones cuando deba circular por un túnel asegúrese de tener combustible suficiente para no correr el riesgo de quedar con su vehículo detenido en su interior dice en carretera hay una velocidad mínima la velocidad mínima sería la que no entorpezca el tránsito cierto la que no obstaculice el tránsito y permita que el tránsito sea fluido siempre ya no hay una velocidad mínima en este caso pero yo no puedo por ejemplo obstruir el tránsito o no permitir que el tránsito sea fluido ya dice se puede tocar bocina en el túnel profesor no se puede tocar la bocina ni en la entrada ni en el túnel ni en la salida del túnel ya no se puede hacer uso del aparato sonoro dice si no va a conducir si no va con las luces encendidas préndalas al ingresar al túnel aun cuando éste posea buena iluminación hágalo con anticipación para evitar que quienes vienen detrás suyo confunda sus luces traseras con las de freno ya quítese las gafas y las trae puestas ya los lentes de sol las nos quitamos los lentes de sol cierto cierre sus ventanas y ponga en funcionamiento el sistema de ventilación esté atento a las señales de mensajes variables que existen cuáles que quiere decir esto por ejemplo en un túnel siempre las señales van arriba ya son unos unas luces que están arriba ya tenemos que estar atentos a estas señales porque si hay una una de las pistas está obstruida por ejemplo está cerrada va a haber una señal roja con una x ya y si no va a haber una señal verde con una flecha verde que dice que la que la la pista está operativa tenga cuidado con la presencia de charcos causados por goteo o agua que se filtra ya eso ahí por ejemplo ahí dentro de un túnel podríamos tener aqua planning también ya cuál es que lo que es el aqua planning bueno ahí lo vamos a ver un ratito más si se produce un taco encienda sus luces de emergencia inmediatamente y mantenga una distancia de seguridad con el vehículo que de adelante aunque circule despacio esté parado apague el motor de su vehículo si el tránsito se ha detenido ya si su vehículo sufre un desperfecto encienda sus luces de emergencia si no puede mover su vehículo permanezca junto a él y sus demás ocupantes con cinturones de seguridad puestos y espere que por asistencia si lo puede mover sáquelo del túnel o bien acérquese lo más posible a la derecha e idealmente a un lugar especialmente habilitado por emergencias apague el motor y espere por ayuda se requiere pedir asistencia ahora exclusivamente desde un teléfono SOS ya que los celulares no indican desde dónde se está efectuando la llamada sigue las instrucciones del personal del túnel en caso incendio si es posible salga el túnel si no puede desplace hacia la derecha y apague el motor abandonen su vehículo inmediatamente utilice el extintor propio o uno de los que esté disponible en el túnel y si no puede extinguir extinguir el fuego solicite ayuda desde un teléfono de emergencia ya y aquí ya vamos a ver la conducción en condiciones climáticas adversas con lluvia por ejemplo que dijimos en un principio cierto lo que hablamos en un principio que con lluvia condición con climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad debíamos encender las luces cierto debemos encender las luces bajas y otra cosa ya aquí vemos uno que no va con las luces encendidas cierto ya uno que ya está mal y cuál sería el error principal acá por ejemplo en conducción con lluvia en esta foto ya cuál sería el principal error acá en esta foto que yo puedo ver es súper claro alguien se da cuenta de eso no nadie me dice la distancia y eso es totalmente correcto ya abrir también me dice no hay distancia entre vehículos claro nosotros siempre lo hemos dicho ya Alexis me dice lo mismo también la distancia de auto no hay distancia acá con lluvia o situación que en condiciones climáticas adversas la distancia tiene que ser al doble ya al doble si hablamos de tres segundos acá tiene que ser al doble ya aquí los vehículos van muy juntos entonces nosotros sabemos que comenzando a llover tenemos que reducir la velocidad que las primeras gotas son las más peligrosas obviamente puesto que el agua se mezcla con el polvo el aceite los residuos de los neumáticos todo esto con el agua genera un jaboncillo que hace que la la calzada sea prácticamente un una pista de patinaje ya así que la primera gota de la lluvia son las más peligrosas ya hay que tener los neumáticos en buenas condiciones para que estos puedan tener una buena adherencia para secar los frenos cuando existe mucha lluvia se realizará una de manera progresiva y bombeando el pedal de freno ya una vez que pasemos por un charco de agua muy grande secamos los frenos bombeando el pedal suavemente y acá dice claro es importante aumentar la distancia con respecto a los demás vehículos al doble ya hay en la foto estamos súper claros que nadie va al doble de distancia ni siquiera van a la distancia permitida cierto por eso que vemos tanto accidente cuando llueve es cosa de salir lloviendo en vehículo y vemos choque en cada intersección choque por alcance aqua planning o hidro planning es cuando el vehículo pasa por un charco y este pasa por sobre el agua sin tocar la calzada este fenómeno solo se evita conduciendo a baja velocidad esto es peligroso en autopista ya porque aunque las autopistas deberían estar diseñadas cierto para no tener charcos de agua ya ahora que ha llovido demasiado en el temporal que tuvimos muchas autopistas colapsaron y teníamos charcos de agua en autopista en velocidad pasar por una por un charco de agua es seguro que va a generar aqua planning cierto que no tenemos en eso en un momento no tenemos eh contacto de la rueda con la calzada y eso puede ser muy peligroso ahí hay que tratar de no acelerar ni frenar ya no acelerar ni frenar hasta que yo pase hasta que yo tenga nuevamente adherencia ya no sé si a alguien le ha pasado que bueno la mayoría no son conductores entonces en algún momento si es que ustedes por ejemplo van por una autopista a ochenta kilómetros por hora cierto que es lo mínimo que se va a andar por autopista pasan por una por un charco y ustedes sienten que el volante va muy se pone muy liviano no aceleren ni frenen ya medidas a adoptar para mejorar la adherencia y prevenir deslizamiento compruebe con frecuencia durante la marcha si los frenos responden porque al mojar se pierden eficacia y hay que secarlos para ello sin ánimo de frenar pise ligeramente y suave en forma repetitiva el pedal de bombeo efecto bombeo pedal de freno efecto bombeo frene con suavidad y progresivamente y a las pedaladas cortas no de manera brusca porque ello puede provocar el bloqueo de las ruedas y que el vehículo se deslice sobre ellas como si fueran patines este efecto no se produce cuando el vehículo cuenta con frenos ABS aumente su distancia con el vehículo que va adelante para disponer en caso de emergencia un espacio mayor espacio para detenerse su distancia frenado será a lo menos el doble a lo que se sería con condiciones normales reduzca la velocidad en especial importante cuando se aproxima una curva entramos con capas de agua charcos u hojas caídas para paliar la disminución de adherencia de los neumáticos ya todo esto por ejemplo las mismas hojas caídas también pueden van a hacer que yo no tenga contacto con el piso cierto y aquí hay un videito que habla del aqua planning ya que lo pueden ver también dice profe es peligroso pasar por un charco de agua con hoyos o con claro con mayor razón o sea ahí podemos lo más lo que menos nos puede pasar es reventar un neumático cierto entonces por eso que hay que ir a menos velocidad también o sea por eso que es muy peligroso manejar con lluvia ya eso se va a ver más en avenida si esto en autopista es muy difícil encontrarse con con un hoyo más ahí podemos lo que más nos puede pasar el tema del aqua planning que estamos hablando pero por ejemplo acá en estas calles el hoyo nosotros no lo vamos a ver cierto no vamos a ir preparado para para encontrarse con un con un hoyo en la calle entonces va a estar tapado por el agua y quizás si vamos muy rápido nos vamos a caer demasiado fuerte ese hoyo y es probable que rompamos el neumático y ahí no solamente eso vamos a tener problemas en la suspensión del vehículo en la rótula en un montón de de piezas del auto que son más que nada la suspensión y la amortiguación ya que también habla un poco la nieve cierto ya los primeros copos de nieve son peligrosos al mezclarse con el polvo lo mismo que el agua es importante manejar en cámara lenta con nieve ya acabamos con nieve nosotros no podemos manejar de manera normal ya esto ya sería una medida extrema ya ya una condición una condición extrema para poder manejar dice que utilice la marcha más alta puesto que esto no aumentará la velocidad de las ruedas motrices y se reducirá el riesgo de que patinen evite los cambios de marcha y cuando entre una curva evite pisar el freno ya por eso usamos la marcha más alta ya porque la marcha más alta quizás no tiene tanta fuerza no va a hacer girar tan rápido la rueda motrice obviamente marcha más alta pero a la menor velocidad posible cierto aunque sea de noche no conviene encender las luces altas porque al atravesar la luz la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede producir puede ser deslumbrado ya en este caso neblina o nieve luces bajan no más ya porque las altas van a crear como una cortina con las partículas de 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 neblina ya también podemos utilizar las luces antiniebla dice la marcha más alta es primera o segunda ninguna de las dos pues esas son las marchas más bajas ya en este caso sería tercera por ejemplo no sé yo me voy a ir a veinte en nieve me voy en tercera ya a quince me voy en tercera lo que lo que más lo que menos aguante la velocidad la tercera porque la de todas las marchas tienen una velocidad mínima cierto entonces tendría que utilizar la marcha más alta en este caso sería la tercera para irme unos veinte kilómetros por hora máximo ya la marcha más alta sería la primera la segunda en este caso son las más bajas mauricio ya si usted pone primera por ejemplo en nieve la rueda va a girar con demasiada fuerza porque las marchas más bajas son las que tienen más fuerza cierto más tracción es muy probable que patine su rueda en la nieve en hielo o se pueda enterrar también en la misma nieve ya entonces marcha más alta tercera la recomiendo yo ya acá es muy parecido también con con la lluvia cierto lo único que acá por ejemplo si es mucho tenemos que utilizar cadenas en la por lo menos en las ruedas motrices ya si la nieve es demasiado ya extensa tenemos que utilizar las cadenas de nieve por lo menos las ruedas motrices cuáles son las ruedas motrices en este caso las que giran las que tienen la tracción mayormente en los vehículos particulares son las delanteras ya en camionetas grandes son puede ser traseros son tracciones las cuatro ruedas cuatro por cuatro ya ya si la nieve por ejemplo el tema de limpia parabrisas no es no es lo suficientemente potente para expulsar la nieve tenemos que parar y nosotros con la mano no sé con un pañito tratar de sacarla ya siga las huellas por los otros vehículos dejadas por los otros vehículos con cuidado de no dañar las partes bajas del suyo con los montículos centrales procure no adelantar y dice suba pendiente lentamente a velocidad sostenida porque al tratar de recuperar la velocidad perdida puede provocar un patinazo en las ruedas motrices y si el vehículo se detiene le será muy difícil granitar su marcha ya tenemos que extremar medidas de seguridad con nieve ya medidas que debemos adoptar para mejorar la visibilidad al depositar sisiones parabrisas lunetas traseras vidrios su visual sobre la vía y entorno será disminuida a la vez usted será menos visible para que los por los otros conductores para compensar la menor visibilidad acciones los limpia parabrisas y si el vehículo posee también los limpia luneta trasera ya acciones limpia parabrisas cuantas veces sea necesario para ayudar a que la nieve se derrita sin embargo si la temperatura baja es bajo cero el agua lanzada sobre los parabrisas puede helarse formando una gaba de hielo sobre el cristal y los efectos que producirán serán contrarios a los perseguidos que quiere decir si las temperaturas son bajo cero y yo le lanzo agua con el como el sapito de agua cierto es probable que esa misma agua se me congele en el parabrisas y cree una una película y va a ser de ahí sí que no voy a ver nada con los limpios cuando los limpios parabrisas no alcanzan a barrer toda la superficie deténgase cuantas veces sea necesario para retirar la nieve de parabrisas ventanas y luces como decíamos no 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 conviene encender las luces altas ya porque al no atravesar la luz la cortina de copos de nieve se vuelve contra el conductor y este puede ser deslumbrado ya las luces altas más que nada es porque proyectan de manera paralela ya entonces como hay nieve cierto eso me va a encandilar a mí mismo en cambio la luz baja proyecta más hacia la calzada más hacia el piso por eso que nos sirve más en este caso en estas condiciones ya dice que en ocasiones después de una nevada sale el sol y la fuerte el fuerte luz de los rayos solares sobre la nieve molesta y daña la vista para evitar proteja si usando anteojos de cristal ahumado que impiden la penetración directa de la intensa luminosidad en los ojos ya también vamos a hablar del hielo ya el hielo reduce o incluso elimina la adherencia del de los neumáticos en la calzada cierto entonces aquí existe grave peligro de deslizamiento cuando y donde es más probable que una calzada esté resbaladiza en lugares fríos y húmedos las sombras que proyectan los árboles sobre el camino pueden esconder las vistas las partes heladas de la calzada los lugares sombríos cierto donde hay bosque ese tipo de lugares mayormente pueden encontrarlo con hielo cierto las partes que reciben sombra son las primeras en congelarse y las últimas en descongelarse y secarse los puentes también pueden disimular partes heladas sus superficies tienden a congelarse mucho antes que el resto del camino ya si nota que la dirección del vehículo está excesivamente ligera como si flotara ello es un indicio de que debe tener en cuenta dice profe una duda para iniciar la marcha en nieve con cuál marcha hay que partir ahí tendría que partir con primera ya según el vehículo igual hay vehículos petroleros por ejemplo los dicen que parten en segunda pero si su vehículo por ejemplo no tiene la suficientemente fuerza no le va a salir en tercera ya tiene que salir en primera pero lo más suave posible tratar de acelerar lo menos posible levantando solamente el embrague quizás con la fuerza del embrague que produce el embrague solamente y ahí salir y de ahí ir pasando las marchas inmediatamente no acelerar por ejemplo en primera lo que tenemos que evitar nosotros que las ruedas motrices giren muy rápido ya si giran muy rápido se pueden van a patinar cierto entonces eso es lo que tenemos que evitar nosotros ya pero salir en tercera va a ser difícil en un vehículo particular por lo menos va a ser difícil salir en en tercera en un city car no va a salir en tercera ya en segunda sería como lo máximo que puede salir un vehículo y también tenemos que conocer nuestro vehículo la fuerza que tenga ya como les decía un vehículo de motor pequeño no va a salir ni en segunda ni en tercera le va a salir solamente en primera tiene que evitar solamente la aceleración dice lo expuesto anteriormente para el caso de nieve es igual aplicable cuando debe conducir con hielo en la calzada aquí es súper importante esto ya una pregunta examen la distancia de frenado puede aumentar hasta diez veces por encima de lo normal ya con hielo puede aumentar hasta cien hasta diez veces disculpen por lo que se impone circular a una mayor distancia del vehículo que adelanta y reducir la velocidad evitando frenar y acelerar ya yo que conducido bastante tiempo que conducía de repente ocho horas diarias porque trabajaba manejando cierto muchas y varias situaciones que de repente la gente en la mañana en la madrugada por ejemplo no veía que había hielo y veía yo como patinaban los vehículos como iban patinando o sea la persona se notaba que la persona pisaba el freno y el vehículo seguía a la misma velocidad o incluso a más velocidad ya tenemos cero adherencia de la de los neumáticos en la calzada con hielo entonces esto de las diez veces no es exagerado es así así que ojo ojo en la conducción con hielo como norma general tenga en cuenta que no existe ningún elemento que permita conducir sobre hielo o nieve en condiciones de seguridad ni siquiera aproximadas a las que se dan en conducir sobre un pavimento seco y limpio no obstante la adherencia se puede mejorar con neumáticos especiales o bien circulando con cadenas ya sea aquí esto quiere decir que nunca yo voy a poder manejar normal aunque yo ponga cadenas por ejemplo lo que sea yo no puedo manejar normal con condiciones condiciones extremas cierto entonces tengo que hacerlo prácticamente en cámara lenta y también vamos a hablar un poco de la niebla la niebla reduce la visibilidad cuando es muy espesa prácticamente la elimina ya bueno como les comentaba hace un rato yo también he salido en la madrugada trabajando cierto cuando trabajaba repartiendo en un camión de repente tenía que viajar fuera de Santiago salí en la madrugada y llegué a un punto me he topado con neblina que uno no ve a más de un metro de distancia así de espesa así como que uno va no va viendo nada si tenés que ir demasiado lento ir muy atento a las condiciones ya si es necesario parar ya si es mucho pero hay una neblina que es demasiado espesa ya y además de que puede prácticamente eliminar la visión también va a reducir la adherencia de los neumáticos porque también se moja el pavimento con la neblina ya y existe peligro de deslizamiento igual que cuando comienza a llover la neblina requiere calma y que usted no se empeñe en ver más de lo que realmente puede ver ya y a mí yo por ejemplo no saco nada con ir rápido tratando de mirar si al final no voy a ver nada si lo mejor ahí es bajar la velocidad y lo más lento posible una velocidad que a mí me permita detenerme en caso de verme con un vehículo encima cierto medidas que debe adoptar para mejorar la visibilidad ya a referirnos si lluvia y nieve puede ser también aplicado en casos de niebla ya lo mismo que estábamos hablando por ejemplo con la lluvia y con la nieve con la niebla es lo mismo mantenga encendida sus luces bajas ya estas al proyectar directamente hacia el suelo se ve más y mejor como les comentaba hace un rato estas proyectan directamente hacia el suelo las luces bajas proyectan paralela al suelo entonces no vamos a ver nada la neblina crea como una cortina con la luz y nos va no nos va a ver nos va a ser como un un tipo espejo ya no conviene utilizar luces altas porque proyectarse paralelas sobre la calzada las diminutas gotas y de agua y partículas de suspensión no se dejan penetrar y reflejan la luz como un espejo lo que les dije recién ya si su vehículo cuenta con foco neblineros delanteros enciéndalos simultáneamente con las luces bajas ya las luces traseras de niebla también son de gran importancia para ser visto por quienes circulan detrás de nosotros aumente su distancia seguridad en relación del vehículo que va adelante así tendrá más espacio para reaccionar ante cualquier frenada reducción de velocidad o maniobra de quien va adelante reduzca su velocidad no sólo para mejorar la adherencia y prevenir los deslizamientos sino especialmente para poder tener detener el vehículo dentro de la zona que alcance a ver hacia adelante no adelante a otros vehículos si la velocidad es tan reducida que le impide una buena observación hacia adelante y ponga especial atención a las demarcaciones las líneas longitudinales centrales o por desde calzada le serán de gran ayuda en la trayectoria a seguir y también tenemos que tener en cuenta muchas veces el viento ya el viento fuerte sobre todo en caminos montañosos caminos de montaña sopla de lado es súper riesgoso también nos puede provocar una salida del camino que la dirección se nos vaya hacia algún lado cierto ahí es complicado también también hay que reducir la velocidad con viento fuerte viento lateral ya es la marcha más baja en este caso ya en este caso no vamos a ir la marcha más alta como hablábamos un rato vamos a poner la marcha más alta para tener mayor tracción mejor agarre de nuestras ruedas en el piso ya así el vehículo ayuda a que se afirme mejor corregir las desviaciones para corregir la trayectoria para ello sujeta el volante con firmeza y gírelo contra el viento ya las ráfagas las ráfagas de viento agravan el problema conduzca con mayor precaución y esté muy atento para evitar posibles desvíos así que el viento también es complicado como les decía en zonas de montaña cuando uno va al norte cierto pasando ahí las cuestas que están para el norte se da de repente será que el viento gira desde donde está la costa hacia la cordillera y bastante fuerte a mí me pasó una vez que casi me casi me sacó del camino así que ahí tenemos que bajar la velocidad cierto una marcha más baja llevar el vehículo enganchado como se dice y el volante firme sujeto firmemente ya y eso sería más que nada también tenemos un videito aquí y eso sería más que nada resumen de la clase de hoy ya espero que les haya servido que hayan entendido lo más posible si no por ejemplo como les digo siempre pueden volver a leer el tema ya pueden leerlo cuantas veces quieran vean los videitos si tienen tiempo vean los videos acá por ejemplo por temas de tiempo y por muchas que porque muchas veces no se escuchan no lo no los veo acá en en directo cierto pero los pueden ver también y lo más importante que una vez que ya terminen de leer el tema en este caso es el tema de circunstancias especiales pueden hacer un test del tema un test específico del tema acá donde está el recuadro de número ocho circunstancias especiales pueden volver a leer el tema como les dije y pueden practicar un test específico del tema tratado ya este tema habla solamente del tema del o sea este test habla solamente del tema que vimos el día de hoy ya lo pueden realizar ustedes las veces que quieran pueden realizar otro después cierto entonces hay que hallar tu material es cosa de que si tienen el tiempo dedíquen el tiempo y así vamos a ir aprendiendo cada vez más ya así que estaríamos finalizando la clase del día de hoy espero que les vaya súper bien la gente que va a rendir examen esta semana que les deseo suerte sigan estudiando estudien lo más posible aprovechen acá la página que hay mucha información ya hay mucha aquí hay mucho donde estudiar ya entonces aprovechen todos los recursos que tenemos aquí y les deseo suerte que les vaya súper bien y que tengan todos un muy buen día ya gracias a todos nos vemos en la siguiente clase nos vemos en la próxima vez en la próxima y nos vemos en la próxima vez en la próxima vamos a ver